Hola gente hermosa, ¿cómo están? Quien les habla por este lado, Agustina Barograff. Justo estaba preparando una producción que hicimos con Jonathan Narváez para invitarnos a esta conferencia número 78 que invita músicos católicos, donde vamos a charlar un poquito de varias cosas, de algunas cuestiones de la voz, del cuidado, cosas que está bueno que tengamos en cuenta a la hora de dedicarnos a cantar y a llevar el mensaje de Dios a través de la música. Así que los esperamos, va a ser el 15 de julio a partir de las 7.30 horas de México, así que del centro de México, a través de Zoom. Les mando un beso muy grande y los esperamos. Que tengan un hermoso día. Bendiciones. Chau, chau.